7 de la mañana con 30 minutos, tiempo de un resumen, según reportes de la Dirección de Tránsito este fin de semana se registraron 21 accidentes automovilísticos, dejando como resultado 4 lesionados y lamentablemente 2 personas perdieron la vida el primero en Juchipila y el segundo en Río Grande dentro de las estadísticas, el municipio con mayor número de reportes fue Zacatecas con 8 seguido de Guadalupe con 5 y Fresnillo con 4 y fueron reatendidos 227 reportes hechos por la ciudadanía en la Dirección de Seguridad Pública del municipio de Zacatecas se lograron 93 remisiones ante el juez comunitario, en su mayoría por escandalizar en vía pública o ingerir bebidas embriagantes Juan José Ríos, coordinador operativo de la policía en Zacatecas, reportó un robo a casa habitación, 2 a vehículo en la colonia Sierra Délica y en el parque La Encantada además se presentaron 2 casos de robo a estación de combustible al principio del sexenio el gobierno del estado realizó un estudio para determinar la viabilidad para sacar las vías del tren de las áreas urbanas en los últimos 8 años se han registrado 60 accidentes de esta índole en la entidad con un promedio de 4 eventos por año de tal naturaleza en zonas habitadas tan solo la estructuración del proyecto ejecutivo costará 50 millones de pesos mismos que ya están siendo gestionados por gobernador ante la federación derivado de los accidentes que implicaron el descarregamiento de trenes en la capital el mandatario estatal sostuvo una reunión con autoridades de Ferromex y las instancias públicas estatales y municipales para determinar cómo se dará el causa de este libramiento así como las medidas inmediatas que se tomarán para evitar más contingencias durante el fin de semana se convocó una reunión extraordinaria entre gobierno del estado ayuntamiento de la capital, delegación de la secretaria de comunicaciones y transportes y empresarios de ferrocarriles de México para generar estrategias a mediano y largo plazo para el retiro de las vías del tren que circulan por las colonias de la zona metropolitana a manera de compromiso se acordó que antes de culminar esta semana se generaría la mesa de trabajo para justamente llevar a cabo el proyecto de retiro de las vías del tren hasta aquí la información más relevante de los últimos minutos